Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, les presentamos el siguiente video que es resultado de un proyecto conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. ¡Te invito a verlo! Todos los días, cientos de niñas, niños y adolescentes son forzados a huir de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala. Ellos tienen que dejarlo todo atrás, cruzar las fronteras enfrentando graves riesgos con solo la esperanza de salvar sus vidas y encontrar protección en un país distinto. Con tu solidaridad, les será más fácil comenzar de nuevo. Conoce más, descubre sus historias y compártelas.